El candidato a la gobernación de Boyacarra, Miro Barragán, y el candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero, recorrieron el sur y el norte de la capital boyacense con el objetivo de dar a conocer sus propuestas de gobierno a los comerciantes y habitantes del sector. Indudablemente la aceptación que hemos tenido por el ejercicio que hemos hecho en los últimos años ha sido muy buena. Yo creo que los gobiernos verdes en la ciudad de Tunja han sido muy buenos y si no recordemos lo que se hizo a través de Jorge Bardo Londoño, lo que se ha hecho actualmente, pero bueno, estamos hablando de lo nuestro y por eso hemos ido a hablar de nuestra propuesta. Como ustedes lo decían, ya estuvimos en el sur, ya estuvimos en el norte, en el oriente y en el occidente. Tenemos muy buenas propuestas para el departamento, pero fundamentalmente para Tunja. Tunja tenemos unos problemas de movilidad que hay que solucionar prontamente. Y por otro lado, tenemos claro que a la salud del departamento hay que ayudarla y principalmente en el Hospital San Rafael en Tunja, donde indudablemente hay que meterle más servicios especializados. Logré ser dos veces alcalde en OPSA, dos veces mejor alcalde del país. Eso me permite hablar con propiedad, me permite hablar con fundamento. Me he preparado para gobernar, soy administrador público, tengo especialización en gestión de entidades territoriales, una maestría y indudablemente como profesor universitario me permite hablar de que a la gente hay que apoyarla. Vamos este 27 de octubre a seguir por el camino de la esperanza, por el camino de las obras. Nosotros ya lo hemos hecho bien, queremos seguir avanzando en educación, en salud, en vías. Por eso este 27 de octubre la invitación es Ramiro Barragán, candidato a la gobernación. Y tenemos nuestros equipos a asambleas, tenemos nuestros candidatos también dentro del Partido Verde, el Partido Liberal, que son la Gran Alianza por Boyacá. Para los candidatos es importante compartir y escuchar cada una de las necesidades de los tunjanos y boyacenses. Por esta razón ellos seguirán recorriendo la ciudad con el fin de dar a conocer su plan de gobierno y así permitir que la comunidad tome la mejor decisión de cambio para la capital boyacense y el departamento de Boyacá.